¿Tenés temor? Porque como va la cosa, casi nadie dice nada, como que no hay, no se expresan al respecto. ¿Tenés temor de que esto quede en la nada? En realidad se va a insistir, Ale. Yo creo que esto es trabajo de insistencia. Si nos quedamos, sigo sosteniendo. Si nos quedamos todos tranquilos, indudablemente se va a lapidar en el tiempo como lo hacen. Quienes deberían dar explicaciones, vemos por ahí en las conferencias de prensa que juegan al juego de la silla. Me siento yo, salgo yo, vengo yo. Y no podemos quedarnos callados. Ese es el planteo, no quedarse callados. Y la ciudadanía acompañarnos en estos reclamos que son legítimos y en los cuales estamos todos involucrados. Porque a cualquiera nos puede tocar. ¿Qué pasa con... vos le comunicaste esto a otras vecinales, por ejemplo, que ibas a hacer este comunicado, que ustedes desde la vecinal iban a hacerlo? En realidad se lo planteó en algún tipo de conversación con alguien. Y optamos por avanzar. Porque uno si no se queda en el tiempo y el tiempo transcurre y seguimos y seguimos dando vueltas. Entonces tomamos la iniciativa y por eso digo, todos aquellos que se quieran sumar es lo que deberíamos hacer. Todas las instituciones estamos involucrados. Y más los ciudadanos. Remarco esto. Por más que uno esté representación de una ciudad, de algún tipo de institución, somos ciudadanos después de eso. Porque por alguien que se vacunó por acomodo, hay otro que seguramente es prioritario y no lo hizo. Entonces, ese es el final de la historia. Es sacarle de vacuna a alguien que realmente necesita, llamémoslo como se llame, trabajadores sanitarios, administrativos. Hay una prioridad y hay un orden que no lo imponemos nosotros, los imponen ellos. Entonces, estamos yendo en contra de la corriente. Quienes deberían cuidarnos y nos exigen a nosotros cuidarnos, están haciendo todo lo contrario. ¿Qué podés decir ante esto?